Picasso, salón de eventos. La mejor opción para una fiesta inolvidable. Casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Picasso, un espacio ambientado con detalles de categoría y todos los servicios para disfrutar de una velada especial. Sin preocuparse de nada. Vajilla, mantelería, DJ, sonido y luces, fotos, barras temáticas, organización y recepción, personal capacitado para una atención especial. Para vivir a pleno la noche más importante. Pensa en Picasso, salón de eventos. Pachina 164, Rawson. Consultas al teléfono, 1567-2051.